La luna, inspiración de genios y enamorados. A algunos los relaja y apacigua, y a otros los lleva a la locura. La luna es un foco eterno de debate, pero ¿qué pasaría si de pronto desapareciera? De un momento a otro se esfumara, dejando un hueco en el cielo. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Charlie, y hoy hablaremos sobre qué pasaría si la luna desapareciera. Bueno, antes de saber qué pasaría si la luna desapareciera, primero tenemos que idearnosla para desaparecerla. Es inmensa, y no desaparecerá así como así. Por arte de magia, la luna mide 3.472 kilómetros de diámetro, y ya ha estado 4.470 millones de años justo al lado de la Tierra. Desde aquel día, cuando un cuerpo celeste de nombre Teiya, se extrayó con la Tierra, y cuyos restos formaron la luna. Y aunque se aleja casi 4 centímetros cada año, jamás nos quedaremos sin luna. Así que supongamos que de alguna forma, nos las arreglamos para destruirla. En 1958, el gobierno de Estados Unidos, tenía planes de destruirla, solo para demostrar que eran superiores a la Unión Soviética. Se le conoció como el proyecto A-119. Así que qué pasaría si ellos hubieran tenido éxito, y se las hubieran arreglado para destruirla. Todos sabemos que la luna mueve grandes cantidades de agua, y crea las mareas. Sin esta fuerza controlando las mareas, el primer efecto serían megatsunamis. Millones de personas en todo el mundo morirían, y después el eje terrestre se modificaría. Sin la luna jalando a la Tierra, ésta se movería como un balancín, de un lado al otro, o podría terminar completamente inclinada. Las plantas y animales que utilizan la luna, o la luz del sol para guiar sus ciclos, se extinguirían. El cambio climático ocasionaría sequías, y fenómenos naturales nunca antes vistos. Debido a la nueva inclinación, tendríamos veranos de 100 grados centígrados, e inviernos de menos 80. En una parte del planeta, reinaría la oscuridad eterna, y la otra estaría expuesta directa al sol. Por ello, los vientos serían tan intensos, que azotarían toda la superficie de la Tierra, como consecuencia de las drásticas diferencias de temperatura. Sería como si todos los días hubiera huracanes. Bajo este panorama, la mayoría de las especies se extinguirían, y las pocas que sobrevivan, solo podrán vivir en medio de las dos zonas, la del infierno eterno, y la de la oscuridad eterna. Así que después de todo, fue buena idea no destruir la luna, y pensar que la única razón por la que no lo hicieron, fue porque en realidad no podían hacerlo. Muchas gracias por ver este video, si te ha gustado, regálame tu like, y suscríbete, yo soy Charly, nos vemos en la próxima.